de almorzar. Ya. Después del almuerzo estaban regalando el ajo. Ya. Y yo dije, oh, tía, me regalé un helado de vainilla y me regalé un helado de vainilla. Oh, qué malo el helado de vainilla, no me gusta para nada. ¿Cómo no te gusta? No me gusta, te juro. No me gusta el helado de vainilla, para mí el helado es chocolate, mortal. No, vainilla, el de chocolate nadie lo pescaba. No, chocolate exquisito, chocolate exquisito. El de vainilla, oh, pero es que me chupé los dedos. Oh, ya, ya, Russell, al tiro, peleemos, peleemos brígido nomás, yo te digo, al tiro. A la gente. ¿Quién gana? Este es un versus. Al tiro nomás. ¿Helado de chocolate o helado de vainilla? Peleamos. No, esto es para pelear, esto es para terminar amistades. Para terminar amistades si prefieren el helado de vainilla ante el del chocolate, el del chocolate inigualable. Tres sabores, chocolate. No, ya, no empiecen con... Igual el tres sabores le gana todo, pero yo le saco el de vainilla. Chocolate con frutilla, por último. Aguante el aliado todo el rato. Ya, ya, no se puede jugar con ustedes. Chocolate. Vainilla. Vainilla, cachorra. Vainilla. Ya, un voto para vainilla, ya te lo voy a hacer valer, te lo voy a hacer valer, no, ya, listo. ¿Y para qué pelear si puede ser un aliado? El aliado ganado. Pelado de vainilla. No, dos votos para el de vainilla, no lo puedo creer. ¿Cómo a nadie le gusta el de chocolate? Voy a ganarte Blumari. Vainilla, vainilla. No, me ganaste. A nadie le gusta el de chocolate o eh. A ver, deja tirar uno al azar. Deja tirar uno al azar o eh. A ver. De chocolate, de chocolate. Ahí había uno, viste. Ahí habían dicho ya, pero no importa, me ganaste ya. Está bien, está bien. ¿Pero qué pasa si te digo? ¿Qué pasa si te digo berlines? ¿Te gustan los berlines? Me encantan los berlines. ¿Pero qué preferís? Sobre todo con manjar. No, ¿preferís con manjar? Con manjar queda muy rico. Berlines con crema pastelera, borrás, el con crema pastelera, otra cosa, azúcar, flor, arriba, otra cosa, otro corte. ¿Qué dicen ustedes malportados y malportadas? Berlines con manjar o Berlines con crema pastelera? 56, 9, 6, 2, 4, 5, 8, 2, 14. A ver, a ver. Un berlini. ¿Pero con qué, po? Ya, po, a ver, a ver. Berlines con crema pastelera. Un voto para la pastelera todo el rato, un clásico, delicioso, fresquito, no hostigoso. Berlines con manjar todo el rato. Gracias, muy rico. Muy hostigoso, con manjar, muy hostigoso. Berlines con manjar, cacho de lugar, cacho de lugar. Me va a ir ganando de gracia, o no lo puedo creer. Mari, te voy a pasar, el día de hoy. A ver. El berlín que se mandan los carabineros. Ya, no, este, nada que ver. Nadie ver, amigo. Espérate. Ese es con manjar, sí. Con manjar. No puedo creerlo. ¿Dónde están los pasteleras lovers? No puedo creerlo. Dije una estaca, no me hable. No, 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 ya, otra. Otra quiero. No, otra quiero. ¿Qué prefieres, Russell? ¿Qué prefieres, Russell? ¿Qué prefieres? ¿Arroz con leche o leche asada? Ah, pero el arroz con leche es típico chileno. Leche asada todo el rato. Mucho más rica la leche asada que el arroz con leche. El arroz mojado, ni un brillo. Pero la leche asada. Ni un brillo, el arroz mojado. Malportados y malportadas. ¿Qué prefieren? ¿Arroz con leche o leche asada? Leche asada, otro corte. Leche asada, otro corte. Lo voy a decir una pura B, leche asada. Listo. ¿Cachai o no? Una pura bellera. Tírale, a ver. Una pura bellera. Un balazo. Ahí, listo. Ahora, a ver. Leche asada. Voy ganando, sabía. Que la leche asada es otra cosa, Russell. Otra cosa. Arrocito con leche. María, este define todo. Y no hay más vuelta atrás. No hay más vuelta atrás. El que gana, este gana todo. El que gana, el que pierde no va a la fiesta. El que, no sé, a mí ya no me invitaron, así que no me negocien la fiesta. No estoy ni ahí con la fiesta de los, los, los tales por cuales de la Carolina. Ya, Russell. Ya hablo mal. Lo tengo. Leche asada todo el rato, yo digo. No, arroz con leche. El que gana, este gana todo. Leche asada. Si a esta hubo una más para abajo. Leche asada. Te llenamos energía en Comunidad Carolina. Cántate la canción de Leche asada, a ver. Leche asada, te quiero comer. La, 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 las tres